Hoy es lunes de la segunda semana de Pascua. Nos vamos adentrando en el corazón de este tiempo pascual. Este tiempo que este año nos introduce en lo desconocido, en lo incierto, en el silencio, pero también nos abre a la novedad que nos trae Jesús. Hoy en el Evangelio vemos como Nicodemo, jefe de los fariseos, va a ver a Jesús de noche. La noche que significa lo escondido, para que nadie lo viera, y también la oscuridad provocada por la luz de Jesús. Jesús la desconcierta, le atrae, en él ve a un hombre de Dios. Nosotros también nos acercamos a Jesús en la incertidumbre, en la noche. Pero sus palabras hoy nos pueden sorprender. Jesús invita a Nicodemo a nacer de nuevo. Jesús nos invita hoy a nacer de nuevo. Toda la situación que estamos viviendo es una invitación a nacer de nuevo, a cambiar de vida, a vivir de una manera nueva, donde lo material ya no tenga tanta importancia, y la vida en Dios sea lo que prime en nuestras vidas. Es una propuesta a volver a lo esencial. Se han apagado tantas luces, se han frustrado tantos proyectos. Ahora es el momento de preguntarme qué es lo que quiere mi corazón. ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida? Se nos da una nueva oportunidad, para vivir con mayúsculas. El Evangelio de hoy termina con la frase No te extrañes de que te haya dicho Tenéis que nacer de nuevo El viento sopla donde quiere Y oye su ruido Pero no sabemos de dónde viene Ni a dónde va Así es todo Lo que ha nacido del Espíritu Nacer de nuevo es nacer del Espíritu Santo O mejor dicho Aprender a dejarnos llevar por el Espíritu Santo Abandonarnos con confianza a su acción Dejarse llevar por el Espíritu Es confiar en que Dios Siempre realizará en mí El proyecto que tiene preparado para mi vida Y siempre los planes de Dios Van a ser más elevados que mis planes Sus proyectos Más que los míos Por eso estoy dispuesto a nacer de nuevo A dejarme llevar A confiar Este es el reto de la Pascua De esta Pascua Hoy nos dedicamos a escuchar la voz del Espíritu Que no sabemos De dónde viene Ni a dónde va El Espíritu Santo Que no habla en el terremoto Ni en lo espectacular Ni en lo ruidoso de la vida Sino en el susurro En lo suave En el silencio Ahí nos quedamos Un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!